Bueno, en principio esta información surge el día 7 de diciembre, alrededor del mediodía, cuando nuestra hija llama por teléfono diciendo que estaba internada en un nosocomio en Perú con una fractura, no sabíamos exactamente qué era en ese momento, más tarde nos enteramos que era una fractura de vértebra, la lumbar L1 en principio y a partir de allí empezamos a desarrollar todo lo que es el protocolo de asistencia de argentinos en el exterior, que es simplemente llamar a Cancillería, Cancillería Consulado, Consulado en Perú fue quien dio la primera asistencia y hay que decirlo que fue una asistencia muy rápida, muy eficaz y muy, muy profesional. A partir de ahí se activaron todos los protocolos para poder traerla de regreso al país. Nerea Lucrecia cuenta con seguros internacionales de asistencia, entonces a partir de allí se empezaron a arbitrar todos los medios. En un determinado momento una de las compañías aéreas consideró que no podía ser efectivo el traslado por una cuestión de seguridad tanto para la persona transportada como para terceros porque no contaban con los elementos requeridos en el primer informe o en la petición que hizo el médico. A partir de allí se activó el protocolo de Cancillería y Cancillería arbitró todos los medios junto con la Embajada y con el Consulado de la República, con el Consulado Argentino en Perú, arbitrando prácticamente todos los medios para poder traerla de regreso al país en un avión que tenga las condiciones necesarias para poder hacer el transporte. A partir de allí la provincia de Córdoba y Totum se puso a disposición de este caso, que cuesta decirlo, es el caso de nuestra hija, puso el avión sanitario que la trasladó desde Seiza hasta la provincia de Córdoba. Hoy a la mañana llegó alrededor de las 7 de la mañana a la provincia de Córdoba, fue trasladada al hospital San Roque, un hospital provincial de alta complejidad, allí fue atendida, tiene en este momento una atención de todo el cuerpo médico de neurocirugía y además se le realizaron todos los estudios que requieren en estos casos. Estamos esperando el parte médico que está pronto de llegar, tenemos un parte médico a priori que es lo primero que se dijo, que está contenida, está internada, está asistida y está descansando, pero bueno, eso es una de las cuestiones. El resto es que tanto la provincia de Córdoba, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, el Ministerio de Seguridad de la Nación, Cancillería de la Nación, estuvimos todos, por supuesto la obra social de ASPU, de ella que es su obra social de docente, estuvieron todos abocados a la resolución de este tema. Está en Argentina, está atendida y de aquí en más veremos cómo evoluciona, Cristina. Es decir, ¿ahora falta el seguimiento de este cuadro o esta vértebra que habrá que ver qué situación genera desde la medicina? Está en manos de los médicos, o sea, nosotros no somos profesionales médicos, ellos son los que van a dictaminar cuál es el tratamiento a seguir y cuáles son las recomendaciones que hay que llevar adelante. ¿En Córdoba qué es su domicilio habitual? Córdoba es el domicilio habitual, Nerea Lucrecia desempeña sus actividades en Córdoba desde hace muchísimos años, hubo informaciones distintas, y aclaro esto, Nerea Lucrecia es abogada, no es socióloga, sí participó de un congreso de sociología en Perú, donde llevó toda una ponencia de la provincia de Córdoba hacia ese congreso. Bien, y ahora entonces, ¿contenida por las familias? Contenida por toda la familia, contenida por sus amigos, contenida por el claustro universitario, contenida por toda la provincia de Córdoba y por supuesto parte de la República Argentina Cristina.